Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra, no nos entenderán al hablar. Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? La película británica Belfast llega a los fines españoles el 28 de enero, como el trabajo más personal del director Kenneth Branagh. Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle. Si tocas a mi familia, te mato. Ambientado en la Irlanda del Norte de finales de los años 60, sigue al joven Buddy mientras navega por un paisaje de lucha obrera, cambios culturales radicales y violencia sectaria. Destaca su puesta en escena en blanco y negro, sello del director de fotografía habitual de Branagh, y cuenta con las actuaciones de Jamie Dornan y Catriona Valf, quienes encarnan al matrimonio inspirado en los padres del director. Con grandes paralelismos con la vida del director, promete ser un filme conmovedor, luminoso y descorazonador, con un viaje a través de los disturbios, la violencia, las relaciones y el amor. Marchaos. No miréis atrás. Marchaos. ¡Suscríbete!